¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca el análisis un poquito extenso del tráiler de la serie de Chucky que lo vimos ayer en directo todos juntos, que por cierto muchísimas gracias a todos porque fue un directazo tanto en YouTube como en Twitch así que muchas gracias y también analizaremos las escenas extras que se ven en el making of llamado The Legacy of Chucky el panel de la Comic Con que también vimos ayer en el directo, así que no sé cuánto se va a alargar esto lo primero que voy a hacer es vamos a ver el tráiler completo sin pararlo, después veremos el tráiler a cámara lenta para destacar y comentaros algunas cosas y luego haremos lo mismo con lo de Legacy Legacy no lo voy a ver entero, me voy a centrar solo, para que no se alargue mucho el vídeo, claro me voy a centrar solo en lo que son las escenas que no salen en el tráiler de la serie, así que vamos a empezar sí que voy a parar un momento en lo que es el inicio, porque hay una referencia muy muy buena nada más comenzar y creo que hay que comentarla, así que bueno, vamos a ver el tráiler y ahora os digo qué referencia es vale, paro aquí y luego ya continuamos el tráiler entero la referencia es la siguiente, no sé si alguno de vosotros se habrá dado cuenta pero esta frase se dice exactamente similar hará que se dice en uno de los primeros tráiler que ha aparecido de Muñoz Diabólico 1 en ese tráiler de Muñoz Diabólico 1 se decía por lo que viene a ser lo mismo, todo el mundo tiene un cumpleaños que recordará para siempre este es el de Andy la serie, el tráiler de la serie comienza con la frase de la primera película pero modificada para Halloween diciendo lo siguiente es decir, todo el mundo tiene un Halloween que recordará para siempre este es el de Jake me pareció una referencia brutalísima brutalísima, brutalísima ahora sí vamos con el tráiler al completo Jake, ¿estás into vintage? no, estoy into retro oh, ¿qué es la diferencia? about 10 dólares fair enough look at that someone took the butcher knife hi I'm Chucky wanna play? Jake are you okay? I can't stand the set of blood pussy oh no, Jake that isn't quite right what happened to you, Jake? you used to have friends don't forget your boy toy okay it's contagious, isn't it? laughing at people well, guess what now the joke's on you hi, I'm Chuck and I'm your friend to the end what did you do? mommy says real killing is bad yeah, well, mommy's full of shit look around you it's the world series of slaughter stop, stop stop do you feel that? everywhere Jake Wheeler goes death seems to follow this creepy doll just creeps me the hell out it's kill or be killed everybody's gotta choose what's going on with it? you wouldn't believe me if I told you Chucky he's gone dude, you have a sickly install problem if you only know hey kid I'm gonna go kill your sister wanna come? I'm sleepy you snooze you looms 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 bueno, eh arrasgos generales antes de pasar al análisis la verdad es que el trailer pinta de putísima madre es cierto que hay imágenes en las que el muñeco se ve muy se ve muy diferente hay que decir que aunque luego lo veremos en el making of hay escenas que parecen que son hechas por CGI y no no hay CGI ninguno es todo animatrónico y y pupeters y y marionetistas así que la verdad es que está bastante logrado conseguir ese ese acabado tan realista y vamos a pasar al por cierto si os fijáis en la canción del final no sé si esto tiene que ver no sé si esto tiene que ver con la serie o no pero esta música es The Bride of Chucky vale vamos a pasar vamos a quitar los subtítulos vamos a poner esto en velocidad mierder quitar volumen y vamos allá voy a parar en momentos puntuales vale porque si no esto se puede alargar 3000 tampoco es plan chicos eh la verdad es que ayer nos gustó muchísimo el trailer y vamos a destacar quizás lo que es más importante ¿no? y vamos a empezar eh destacando ya esta escena es una escena flashback que es cuando comentan que todo el mundo tiene un Halloween que siempre recordará para siempre y que luego nos enlaza con el Halloween de Jake pero realmente lo que nos están diciendo es que Charles y Ray que es el chico que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo eh que por cierto tiene la máscara similar a la que usó Michael Myers cuando asesinó a su familia cuando era pequeño por lo tanto esto es una referencia a Halloween también eh aquí lo vemos cogiendo sus caramelos y tal esta escena se ve un pelín más extendida en el making of que luego veremos va disfrazado también de payaso exactamente igual que Michael Myers de pequeño también es algo bastante curioso eh y aquí podemos ver a Charles y Ray esta escena lo que nos dicen no solo nos dice que Jake el Halloween de Jake va a ser brutal eh sino que también nos dice que el Halloween de Charles y Ray también fue algo que él eh le impactó muchísimo aquí se nos vemos poquito pero en el making of se ve mucho más del pasado de Charles y podemos ya deducir algunas cositas y haremos algunas teorías también en este vídeo me gusta también el hecho de que al ser un flashback la imagen es cuadrada como antiguamente y además tiene un tono más sepia más vintage después conforme avanzamos a la actualidad a 2021 que es donde ocurre esta serie eh tras los hechos de Cult of Chucky recuerdo cuando avanzamos eh ya la imagen se expande a la calidad que hay actualmente y eh y ya nos cuenta lo que es lo de ahora así que mola ese puntazo también me gusta eh esto sigue siendo todo flashback de la infancia de Charles aquí seguimos igual flashback esto ya no es flashback aunque está así eh no sé esto sí esto sí es parte de flashback sí sí perdón disculpad esto ya no es el flashback aquí es cuando el chaval este está en la tienda de un garaje de antigüedades Jake y se encuentra con el muñeco que decide decide llevárselo Jake es un ahora parate Jake es un personaje que es gay y que una de sus aficiones es a través de trozos de muñecos crear sus propios muñecos y tal mucha gente dice que no entiende por qué un chaval que ya es adolescente va con el muñeco a todos sitios y en este trailer ya se nos deja claro que el chaval es un chaval que actualmente no tiene amigos antes sí que sufre bullying que es bastante solitario y que su afición por los muñecos tampoco es que sea eh muy agradable para el resto es por eso que utiliza a Chucky como su amigo y va con él a todas partes Don Mancini ya dijo en una entrevista y de hecho creo que también lo dice en el making of que en las primeras dos películas y en Kurs ya se trató el tema del muñeco con un niño muy pequeño y que ahora quería explorar lo mismo pero con la adolescencia aunque también hay un personaje en esta serie que es pequeño no de la edad de Andy sino un pelín más mayor pero se centra mucho más en la adolescencia de los chavales quería parar aquí porque quería destacar un poquito esto aquí vemos un Chucky que está bastante chulo luego vamos a ver un Chucky que no está tan chulo y también lo vamos a comentar este Chucky es un Chucky medio animatrónico es decir está preparado para que mueva la boca y tenga párpados en los ojos para que los mueva no todos los Chucky que vamos a ver en esta serie van a ser así algunos no están preparados para movimiento y se nota muchísimo lo cual creo que es un error pero lo bueno es que lo que es las cejas y las pestañitas y las pecas son exactamente el mismo patrón que teníamos en Muñeco Diabólico 2 también es el mismo patrón de los ojos que si recordáis tenía también esos destellitos blancos alrededor del ojo este detalle me gusta bastante esta cara en concreto me gusta bastante pero ya os digo que vais a ver diferentes cambios de muñeco a lo largo del trailer y supongo que a lo largo de la serie aquí es cuando vamos a ver como la imagen se expande para mostrarnos que ya estamos en la actualidad que esto es 2021 y que la historia ahora es de Jake aunque los personajes clásicos vayan a aparecer me voy a adelantar un pelín ¿vale? porque creo que es demasiado lento así ¿veis? ahí está la siguiente toma es cuando coge el muñeco se enamora perdidamente de él el muñeco aquí ya ha cogido el cuchillo y bueno pues lo compra se lo lleva a su casa y ya estaría tampoco tampoco se come mucho la cabeza al chaval en ese sentido además le ha salido bastante barato por lo que dicen en el trailer le ha salido bastante baratito este Halloween coincide su estreno en el 12 de octubre mirad voy a parar aquí aquí me ha sorprendido mucho este detalle aquí como hemos dicho es un chaval que está obsesionado con los muñecos y crea muñecos a partir de otros muñecos pero se ha creado una versión de sí misma de él o sea este pelo es suyo la cara hasta en la cara se le reconoce este chaval está un poco mal de la cabeza supongo que por los traumas que tenga y se ha creado a sí mismo en forma muñeco me parece bizarro y brutal aquí el muñeco le habla y aquí vamos a tener ya una de las de las referencias que pudimos ver también en el muñeco diabólico 1 y en el muñeco diabólico 2 y no sé si hay alguna entrega más en la que se ve y es el momento en el que busca a ver si el muñeco se ha activado por las pilas o no y efectivamente tal y como pasaba en otras películas el muñeco diabólico 1 al menos no tiene pilas el muñeco diabólico 2 sí que tenía pilas por lo tanto aquí ya se empieza a dar cuenta de que el muñeco está haciendo algo raro la escena de esta escena me produce muchas dudas y aquí es donde os voy a comentar que el muñeco ya no es el mismo porque este muñeco supongo que en esta escena no se va a mover en ningún momento entonces utilizaron un muñeco normal de bulto y ya está pero es un muñeco bastante bastante feito aquí ya podemos comprobar que ya de lejos se nota que no hay párpado y el pelo también es diferente pero vamos a seguir aquí el chaval dice que no quiere hacer eso porque no soporta haber mucha sangre el compañero de atrás este aquí justamente ahora mismo le dice pussy le dice cagao y aquí es solo un segundito pero quiero que lo veamos aquí joder loco aquí vale mirad esto como digo es un muñeco que se utiliza simplemente para que haga bulto y ya está entonces como podéis comprobar aquí los ojos no son acrílicos no son ojos puestos para que estén preparados para el movimiento sino que simplemente son ojos que tienen un poquito de color azul más oscurito que están pintados a mano y se nota muchísimo que están pintados a mano porque además se nota mal pintado no sé quién habrá hecho esto pero hay chavales de 6 años que pintan mucho mejor digamos que son los ojos de chucky del aliexpress ¿no? de hecho ni siquiera esto es redondo del todo sino que está un poquito se han salido de los bordes vamos esto tampoco está igual está en plan yo creo que esto lo hicieron básicamente porque en principio es eso puede ser un muñeco de bulto pero yo no hubiese hecho un primer plano de la cara teniendo los ojos que se tienen aquí porque la verdad es que queda bastante bastante feo el diseño me gusta ya digo pero los ojos aquí lo veo un grandísimo fallo como dijeron ayer en el chat nos encanta chucky pero las cosas como son aquí nos muestran que bueno chucky tiene justamente delante esto y luego ya pasamos a esta escena aquí hay varias cosas que nos dan dudas por ejemplo si el muñeco o sea si jake no soporta la sangre es imposible que haya hecho esto y por otro lado si la clase está llena de gente como es posible que si lo ha hecho el muñeco nadie lo haya visto hacer me parece bastante curioso voy a mirar un poquito para atrás porque no sé quién dijo que la profesora era era nica pero obviamente no es nica la profesora perdón no sé quién se inventó que la profesora era nica pero nica no tiene ese pelo tan rizado ni de cojones pero quiere ver la cara que va que va madre de dios aquí vemos a Devon Sawa en 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 lo que es el trailer no se deja muy claro pero en el making of si Devon Sawa interpretará a dos personajes que son hermanos gemelos este digámoslo así es el gemelo malo es el que tiene mala hostia el que está en contra de su hijo y demás y el otro que será su tío el tío de jake es el que será el buenecillo por así decirlo aquí es cuando el padre dice que antes solía tener amigos ahora no aquí ya ha debido pasar una muerte en su casa Jake se nos cuenta también que está enamorado de este chico de su mejor amigo o de que de hecho se notan las carillas mirar aquí hay amor aquí hay tensión sexual no resuelta estos dos están liados se les ve más adelante una escena de cama que creo que es la escena en la que Chucky acuchilla desde debajo la cama a alguien y este es el que está debajo así que creo que se va a comer el cuchillo se le hablan a clavar a él en vez de clavarla a él a la rubia y aquí pues nada el típico bullying un bullying doble porque no solamente se lo hacen a Jake sino que también se lo hacen a nuestro querido Chucky y este va a morir se ve en el trailer que va a morir y lo cual nos va a encantar más bullying en la fiesta y aquí es otro detalle que me hace mucha gracia si os acordáis de Muñeco de Abólico 1 y de Curso of Chucky Andy y Alice podían hablar con Chucky sin que él se comunicase físicamente es decir tenían como una especie de que se acercaban y Chucky susurraba cosas al oído y lo entendían aquí pasa exactamente lo mismo esto creo que va a ser a los inicios de la serie porque conforme avanza la serie a Chucky ya se la apela a todo y lo vemos como una persona normal como una persona moviéndose sin ningún tipo de problema pero esto creo que va a ser el inicio de la serie además de esta que podríamos decir referencia a las películas anteriores en las que el muñeco se comunica con el personaje sin tener que decir nada esta podría ser una referencia también a la escena de la semilla de Chucky en la que Glenn está siendo utilizado como un muñeco ventrílocuo en el que el muñeco pues está moviendo con su vida tal y como es normal aquí el muñeco no tiene las facciones de un muñeco vivo pero si tiene la voz de Bright perdón de Brad ostras de Bright vamos a seguir aquí vemos esto también me parece un cambio bastante drástico creo que el vídeo se va a hacer más largo de lo habitual pero bueno lo siento esto también me parece un cambio drástico podéis fijaros aquí que este es otro muñeco de pegote un muñeco que utilizan pues eso para hacer bulto y luego en la siguiente escena el muñeco tiene una cara totalmente diferente ha cobrado vida por así decirlo y las facciones el muñeco es más delgado el cuello estilizado el pelo vuelve a ser un poquito más corto y los ojos un detalle que también vimos anoche es que los ojos los tiene mucho más azules cuando es un muñeco normal y luego se le hacen un azul más clarito cuando está con vida por así decirlo cuando se muestra con vida hacia los demás esta cara realmente no me termina de convencer muy bien me recuerda a Fiona nada lo siento mucho pero bueno está bien está bien porque tiene más expresión que en lo que tenían las últimas películas entonces por ese lado está bastante guay esta escena me resulta bastante extraña imagino que alguien tirará el muñeco así y ya se ha cabreado ya se ha mosqueado y entonces se levanta diciendo que es tu amigo hasta el final para reventarte porque me sorprende mucho la posición en la que está el muñeco pero me encanta el movimiento que tiene el muñeco en esa escena y de hecho creo que esta es la continuación a esa escena porque puede ser que sea una escena que ocurra cuando Jake tira el muñeco a la basura de repente el muñeco puede que se tire él así ahí y cuando Jake se lo encuentre le diga soy tu amigo hasta el final y empiece ya a hablar normal y sean las primeras veces en las que el muñeco se le vea vivo de verdad esta mujer es la que muere después la vemos después en el lavavajillas totalmente acuchillada ahí estaba en el making of se ven más muertes aún o preparación de muertes no se ven los personajes aquí tenemos al Chucky gamer el Chucky kawaii que resultó bastante gracioso mucha gente le gustó y estuvo estuvo bastante bastante guay ella tiene los mismos ojos de Chucky por cierto este es el chaval que le hace bullying a Jake y va a morir y lo vamos a disfrutar quiero ver su cara de sufrimiento ahí está va a morir bien acuchilladito esta seguramente muera también volvemos a la fiesta ahí está Chucky se va a entender de que Chucky va esto es de flashback esto es de flashback no es de veis estos son los que retozan hop ahí da cuchillo a ver veis lo que decía el muñeco cuando cuando el muñeco es subdebulto su cara es diferente y no tiene parpa ni nada esta escena que mucha decía que era CGI no es CGI lo veremos en el making of también esta es es la pareja del hermano gemelo creo que es del hermano gemelo del que hace el padre de Jake uno de los personajes de Devon tiene según se decía tenía un oscuro pasado que intenta ocultar a todo el mundo sus facciones me recuerdan un poquito en los ojos a Jennifer Tilly no sé si va a ser pariente de Tiffany o algo pero algo esconde esta chica seguro y en el trailer no le dan importancia esta escena me hace bastante gracia es como si estuviesen poseídos de alguna forma pero bueno esta escena llamó la atención aquí es cuando dice que Chucky se ha ido aquí claramente vemos que este es el gemelo bueno no es el gemelo malo ya se nota por las vestimentas por la barba el otro tenía aquí como pelo este no tiene nada y sigo pensando mirar la facción de estas mujeres similar a Jennifer Tilly sigo pensando que algo tiene que ver con ella no sé por qué aquí le han pegado un puñetazo se lo hago un niño y esta cara de Chucky a mi me parece brutalísima y sigo pensando que Chucky lo que está haciendo es utilizar a Jake de alguna forma para algo y ya está de todas formas hay muchas cosas que explicar porque Nika sigue estando o sea Chucky sigue estando en el cuerpo de Nika este muñeco es un multiplicado hay que saber cómo ha llegado hasta allí y muchísimas cosas más después tenemos una escena post créditos por así decirlo el muñeco como veis ya actúa normal como si tuviese vida absolutamente normal le dice a una niña que va a matar a su hermana esta se la pela dice que tiene sueño lo cual me flipa y dice bueno pues si te duermes te lo vas a perder me encanta ese humor negro que no lo haya perdido Chucky y bueno esto sería lo que es el 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 Tyler vamos a pasar directamente a las escenas que podemos ver en el making of The Legacy of Chucky bueno esto el inicio es todo un repaso a la saga aquí bueno pues vemos una escena extendida de cómo va vale justo eso quería mostraros voy a hacerlo un pequeño más lento porque si no nos vamos a perder cosillas pero lo vamos a ver varias veces ya os digo yo que lo vamos a ver varias veces bueno aquí hay sin infertili que está tremenda a pesar de la edad la verdad es que vale aquí este supongo que os acordaréis de él este actor Michael no sé qué tenía un apellido raro fue el que interpretó al doctor Foley en Cult of Chucky y mucha gente dice que como aparece este hombre vivo la serie se sitúa antes de Cult of Chucky esto es totalmente falso la serie se sitúa después de Cult of Chucky este actor simplemente ahora interpreta a otro personaje que es algo que ha hecho habitualmente Don Mancini en las películas por ejemplo el policía de Cult of Chucky lo pudimos ver haciendo de Malcolm el múltiple en Cult la repartidora que le da el Chucky a Andy en los créditos de Curse es una de las enfermeras en el en el instituto Harrogate quiero decir reciclar actores bueno Jennifer Tilly es Jennifer Tilly en City of Chucky quiero decir que reciclar actores para otros personajes es algo que suele hacer Don Mancini habitualmente y en este caso lo ha vuelto a hacer con él no va a ser el doctor Foley yo creo que va a ser la el padre de esta niña porque esta niña pide un Chucky después la vemos realmente que tiene un Chucky la vemos abrazar a un Chucky que puede ser el que tiene Jake o a lo mejor es otro con otra alma de Charles eso ya no se sabe pero bueno aquí está y simplemente me paro para deciros eso no es el doctor Foley sino que es el mismo actor interpretando a un nuevo personaje más adelante se le vuelve a ver de hecho le han quitado la barba y todo y parece otra persona pero es que el pelo y la estética o sea vestimenta es muy similar vamos a continuar y veis aquí justamente lo que he dicho la niña ya tiene su Chucky no sé si será el Chucky de Jake pero ya tiene su Chucky ya está feliz bueno aquí nos hacen nos hablan un poco de que la base fans es muy grande etcétera etcétera mira si queréis pongo los subtítulos traducidos pero tampoco nos vamos a centrar mucho mucho en ello aquí hay fotos de los fans aquí hablan ellos un poco tal a mí me interesan las escenas nuevas sinceramente porque es lo que más podemos destacar bueno algo que está interesante es esto que dijo Don Mancini vale dijo que es consciente de que para muchos Muñeco de Abólico 2 es la mejor película de la franquicia para la mayoría de los fans y que querían tener de vuelta a Andy y Kyle para contarnos más sobre esa relación porque realmente es una relación de hermanos aunque no sean hermanos de sangre pero es como una relación de hermanos reales y el propio el propio Don dijo que quería juntarnos de nuevo para que la gente descubriese qué ha pasado con ellos a lo largo de estos 30 años que son hermanos aunque no sea de sangre y que van a profundizar en la relación que tienen ellos dos y profundizar en todos los personajes que aparecen en esta serie lo cual me parece muy interesante no sabemos cuántos minutos tendrán en pantalla pero es brutalmente interesante veis ahí dice tiene una especie de vínculo hermano-hermana y es lo que van a potenciar justo lo que estaba comentando ahora con la serie de televisión tengo la oportunidad perfecta para profundizar donde esos personajes están ahora después de 30 años el tema de la serie a mí me parece bastante interesante por el hecho de que Don Mancini tiene razón en una cosa y es que en una película que dura una hora y media sobre todo las películas de terror que duran ese tiempo o películas directas a vídeo Blu-ray como es el caso de Kursi Kult en ese tipo de películas que duran tan poco lo único que tienes que tener una trama que sea muy fácil y que sea una trama que si es una secuela intente rellenar huecos argumentales de otras lo que hizo Kult fue rellenar huecos argumentales entre Kursi Kult pero añadió nuevos huecos que se van a profundizar en esta serie según ha dicho Don Mancini van a ser 8 capítulos y dice que él tiene 8 horas de historia contada en esta serie por lo tanto deducimos que cada capítulo durará aproximadamente una hora ¿ves? dice juntos de nuevo en ningún momento vemos ninguna no se mostró ninguna escena de ellos dentro de la serie se lo estarán guardando igual eso es un plato muy 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 fuerte quizás me alegra que se guarden también ciertas cosillas daos cuenta que el trailer se centra en mostrarnos todo lo nuevo que hay y no utiliza el recurso de recurrir a personajes clásicos para para que el trailer llame la atención es muy bueno porque el trailer llama la atención y crea hype por sí mismo sin necesidad de recurrir a antiguos personajes clásicos así que es brutalísimo el trailer es esto The Legacy of Chucky es lo más visto de la Comic Con este año solo tenéis que entrar en el YouTube oficial de la Comic Con Internacional y podréis ver las visitas y es lo más visto de toda la Comic Con pero por muchísimo por muchísimo aquí bueno esto ya si queréis ver vosotros en las entrevistas nosotros lo vimos ayer entero y estuvo muy bien pero es que me apetece centrarme más en las ves aquí parece ser que Chucky que descubre el pavo a Chucky en un sitio donde él no lo había dejado que es algo bastante habitual ya digo que en este fragmento vamos a ver más escenas nuevas que en el trailer no se ven esto si se ha visto aquí escenas de rodaje de la fiesta vale aquí va a haber una muerte yo deduzco que por el mono que lleva es un trabajador compañero del padre de Jake una muerte que ya llevará un tiempo muerto porque le meten gusanos luego tenemos esta muerte también que creo que es una que se ve más adelante de jeringuillas pero no se ve quién muere esta si la hemos visto este es el tipo de las jeringuillas ah no no lleva otra ropa pues nada esta es otra muerte entonces pero no se ve en ningún momento quién es este es el no me acuerdo el nombre pero es uno de los dobles de Chucky han utilizado dobles animatrónicos solamente vale no hay CGI lo vais a comprobar más adelante en una escena que todo el mundo pensaba que era CGI ¿vale? esto va a ser muy interesante aquí Jake le pregunta a Chucky cómo ha terminado así cómo se ha convertido en ese muñeco o lo que sea a partir de aquí supongo que habrá un capítulo entero lleno de flashbacks en los que Chucky cuenta lo que pasó cuando era pequeño y cuenta cómo terminó en ese muñeco aquí de hecho ya nos enlazan un poco esto es lo que vamos a ver tal cual lo vamos a ver a Don Manchini le está aficionando el tema de los flashbacks ya pudimos verlo en Kuz y además fue un flashback que moló bastante pero aquí podemos ver el cumpleaños de Charles Lee Ray de pequeño Charles Lee Ray aquí realmente vais a ver la cara del actor muy bueno ya no era de pequeño y la verdad es que tengo que decir que el actor que han escogido me parece brutalismo no solo se parece a Charles o a Brad Dutton sino sino que lo hace muy bien ahora veréis cuando corte la tarta la cara que pone hijo de puta y lo hace realmente bien aquí Chucky en voz en off le está diciendo déjame contarte la historia de mi primera vez la primera vez que mató a alguien aquí lo vemos como corta la tarta pero fijaos en esta expresión de niño cabrón de lo contento que se puso al cortar y al cuchillar al acuchillar la tarta me parece brutal como lo ha hecho y aquí también mirad lo feliz que es cuando está pegando a la piñata se lo está pasando pipa pensándose seguramente que es algo y aquí es donde me vienen las dudas aquí vemos a alguien que ha muerto no se sabe exactamente quién es no podemos ver si es mujer si es hombre o no en la fiesta de cumpleaños voy a pasar un poco atrás justo perfecto era lo que quería aquí podemos ver a la que hace a la que interpreta la madre de Charles Lee Wright y a la que interpreta al padre de Charles Lee Wright aquí están los dos sobre la madre sí que teníamos datos pero sobre el padre no teníamos ningún dato ella se llama Elizabeth Wright pero él no sabemos nada deduzco que es el padre porque está siempre aquí al lado y es el que está al lado también cuando Charles corta la tarta bueno viendo esto creo que esta persona es el padre porque si es Charles puede ser Charles pero yo creo que esto es un tío demasiado corpulento para el Charles que conocemos nosotros de la primera película Charles es como mucho más delgado mucho menos fuerte pero es verdad que el cuchillo es muy del estilo de Charles yo creo que este es el padre de Charles Lee Wright que se vuelve loco esto es posible que Charles esté escuchando como alguien está matando a alguien bajo en el piso de abajo aquí vemos una escena de grabación cuando él baja seguramente es cuando se encuentre con 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 que su padre ha matado a su madre podría ser no lo sé estamos especulando todos ustedes son un montón de idiotas vamos me voy de aquí aquí hay algo que también nos llamó mucho la atención Jake va a la tumba de Charles Lee Wright pero hay pero esto no es la tumba que vimos en Bride of Chucky ni es el lugar de Bride of Chucky podemos pensar que después de los hechos de Bride y que en Sid se nos cuenta que Hollywood o gente de Hollywood se encontraba los muñecos en un cementerio para restaurarlos podemos pensar que es posible que la tumba de Charles Lee Wright se haya trasladado a otro sitio porque se encontraron con la tumba abierta con el muñeco con el esqueleto de Charles ahí etc etc y podríamos pensar que que eso que la tumba se ha trasladado a otro sitio aquí nos dice que nació el 1 de mayo del 58 y que murió el 1 de noviembre del 88 la fecha de estreno de la primera peli y aquí sigo pensando que este es el padre de Charles Lee Wright que ha matado a su madre lo ha matado en Halloween y aquí Charles Lee Wright aparte de tener ya sus tendencias suicidas o asesinas ya al ver esto como que se le despierta mucho más yo creo que es eso me puedo equivocar perfectamente aquí podemos ver el Halloween actual en este Halloween aquí vemos a Chucky que me hace muchísima gracia el hecho de que Chucky que es un muñeco vaya como si fuera una persona normal le plantan una máscara de Hello Kitty que por cierto existe un Hello Kitty Chucky de verdad a la venta para comprar me llama mucho la atención que que bueno pues que hagan que hagan esto de que el muñeco perdón un momento que hagan esto de que el de que el muñeco pues vaya andando por ahí como si fuera una persona más aquí claramente es el doble enano pero luego veremos que realmente es un muñeco veis esta es la escena que hemos dicho antes que hemos visto en el trailer aquí se amplía un poquito se le ve cogiendo una manzana no sé exactamente muy bien porque ya la coge de forma sospechosa en plan la coge en plan cabroncete este chico es cabrón de naturaleza míralo ahí mira la mano tiene como algo raro y esta escena es adorable el Hello Kitty Chucky es súper adorable creo que es muy pequeño pero en fin aquí nos comentan que una serie tiene ventajas que una película no porque puedes contar mucho más de lo que se puede contar en una película Brad dice que está muy interesante o está muy interesado en saber qué van a pensar los fans de toda la historia que se ha creado para la serie lo cual me parece también brutalísimo aquí vemos cómo se grabó el Chucky Gamer una vista más amplia del Chucky Gamer cómo están moviéndolo y trabajando a la vez dice Don que volvió al tono de Chisplay 2 Devon dice que se parece mucho al Chucky del que se enamoró cuando era pequeño y este dice que la serie lleva muchos puntos hay 8 horas de historia que contar personajes que son muy interesantes y que tienen muchísima profundidad veremos si han conseguido hacerlo mira ahí justamente Jake le dice lo de que tiene un secreto a esta mujer y esta que tiene un secreto dice ¿qué has querido decir con que hoy yo tenga con que yo tenga un secreto? y él dice ah nada es una broma esta esta creo que va a ser importante aquí vemos a Charles de Peque otra vez creo que se está escondiendo de algo la verdad es que pinta muy muy bien esta serie la verdad dice Tiffany que van a volver muchos de los personajes antiguos nosotros que sepamos están confirmados aparte de Jennifer Tilly Christine Ellis Alex Vincent y Ziona Durif aparte de los o sea de los que sabemos pero si Tiffany dice Jennifer dice que van a volver muchos de los personajes antiguos podríamos pensar que que alguno más rollo Tyler Da Silva Jessie Jessie podría volver podría ser dice Don que sobre todo el favorito de los fans de Chucky es Brad como Chucky Alex Vincent como Andy Christine Ellis como Kyle y Jennifer como Tiffany pero mucha gente quiere también ver a otros personajes espero que eso lo hayan tenido en cuenta dice Fiona que la serie retoma justo después de que Nika Chucky y Tiffany han abandonado el manicomio y se lo están pasando bien aquí la muñeca no sale por cierto dice que es bueno estar de Redexo más sobre el padre de Jake alcohólico él hace de Lucas y Logan Wheeler el padre y el tío de Jake después de destino el final y de el diablo metió en la mano cada vez que tengo la oportunidad de volver al terror vuelvo que grande uy que maltrata el muñeco siempre amaron sobre las películas originales es que el protagonista era un niño bueno bueno no habíamos hecho mucho desde muñeco de abélico 3 es verdad muñeco de abélico 3 también era un niño y aquí lo que quería era cambiarlo un poco y centrarse en en vez de centrarse en niños de 6 o 7 años pues más en adolescentes con sus hormonas y sus cosas ojo el muñeco yo también hasta el final Jake y su amigo enamorado de Vance no han hablado nada de otros directores de la serie porque sabemos que Don Mancini dirigió el episodio piloto pero no sabemos nada más de momento y eso es algo que me llama la atención vamos a ver aquí está todo muy tapado debe ser algo importantísimo dentro de la trama supongo ah esta parte esa parte tiene que ser brutalísima aquí ha pasado algo entre ellos dos Junior Wheeler es el el primo de Jake Wheeler con los nombres todavía no me aclaro mucho pero bueno supongo que cuando ya veamos la serie nos aclararemos más como suele pasar esto también lo destacamos ayer el tema de los de los ojos ahora lo veremos aquí lo destacamos ayer porque joder porque justamente si os dais cuenta estos son los ojos los de aquí arriba se ve un se ve un poquito espera un momento a ver si lo puedo hacer que se vea más esto ahí justamente estos ojos de aquí son los que utilizan cuando el muñeco no está en movimiento o no está vivo entre comillas y luego estos son los que utilizan cuando el muñeco está vivo estos ojos si nos damos cuenta ahora lo veremos en la siguiente escena mirad este ojo cuando el muñeco va a tener vida se va a mover con naturalidad como si estuviese vivo y tal el ojo cambia totalmente y es como si fuera un ojo mucho más real que el de un muñeco me gusta mucho porque no es el cambio de muñeco a humano que hay en la primera película pero sí que te humaniza mucho más al muñeco cuando cuando tiene su propio muñeco y está vivo y me parece también un un momento brutal mirad esto es muñeco de abélico 2 total es verdad que el de muñeco de abélico 2 tenía un poquito de cara más pan más gordita pero es que lo que son los detalles de la ceja pestaña ojos pecas es idéntico aquí vemos a la que supongo que será hija del nuevo del personaje que haga el que hizo de doctor foley foley perdón esto me hace gracia que se le va la mano a tomar por culo ojo hay que también mover al muñeco todo a mano tiene que ser un trabajo brutalísimo esta escena que la veremos luego un poco más extensa mucha gente decía en el tracer trailer que tenía CGI no es CGI chicos es totalmente manual es como trabajar con una personita esta escena mirad bueno un momento ahí ¿veis? esta escena que la gente decía ay tiene mucho CGI en la cara se nota mucho el CGI no es CGI chicos es todo natural de hecho creo que CGI apenas han utilizado para esta serie lo cual mola porque da más realismo a la hora de que sea un muñeco ahí hemos visto otra vez a ver si lo puedo parar creo que se vuelve a ver más tarde ahí el actor que interpreta a Dr. Foley vuelve a estar ahí yo creo que es el padre de esta niña el personaje el nuevo de ella a ver no sé si acabo de ver un fallo vale supongo que esto en la serie lo arreglarán porque aquí se ve se ve claramente como está lleno de cables es el muñeco supongo que al ser making of no estará no estará pero veis que aquí hay cables aquí aquí y aquí que lo mueven hacia abajo eso luego digitalmente lo cambian aquí la parejita aquí Jake con un cuchillo esto puede ser interesante porque Chucky va va a intentar llevarse a Jake a su terreno aquí una de las escenas más calentitas que hemos visto vemos a Fiona interpretando a Nika siendo Chucky y a Jennifer Tilly parece que están en ese hostal en el que Jennifer Tilly se hizo la foto y están manteniendo pues relaciones sexuales claramente ahí vemos a a Fiona como como está retozando con Jennifer Tilly es en este lugar precisamente aquí vemos la entrega el paso del muñeco esto forma parte del flashback aquí es cuando posiblemente Charles cometa uno de sus asesinatos de pequeño hablan muy bien de la serie pero bueno como no van a hablar de la serie porque tienen que venderla pero realmente de verdad motiva muchísimo esto se termina dentro de nada porque luego te vuelven a poner el trailer esto ya nosotros no lo no lo veremos el trailer ya que ya lo hemos visto aquí está su creación es que me parece súper uy no sé por qué han censurado esto está censurado esto antes no estaba en el trailer no está censurado qué raro problemas de derechos igual la verdad es que hay que decir que el movimiento del muñeco las caras y tal ahí me gustan bastante sinceramente veis en qué equipo quieres estar se lo dice Chucky a Jake en plan de si quieres ser el que mate o quieres ser el que muera aquí volvemos a ver al que interpretó al doctor Foley en cult sin la barba sigo pensando que es el padre de esta chica aquí ya viene el trailer bueno pues hasta aquí lo dejamos voy a buscar alguna imagen así bueno da igual pongo la imagen que tenía yo y ya está pues nada esto sería un poco lo más importante que tenemos aquí como resumen tengo que decir que a mí el trailer me ha encantado me ha gustado mucho creo que tiene mucho potencial si es verdad que profundizan más en los personajes en Charles su infancia en todos los personajes nuevos y profundizan también en los personajes clásicos que conocemos no solo los confirmados sino que es posible que nos llevemos alguna sorpresa pues estaría todo de putísima madre esto quizás es lo más destacable el diseño del muñeco también está muy bien muy similar al de Cheeseplay 2 han intentado parecerse a eso el tono de la serie también es muy de Cheeseplay 2 quieren volver a los orígenes y hacer caso a los fans con sus películas favoritas y demás creo que vamos a estar ante una de las mejores entregas que podemos tener de la saga superior a otras que se han hecho en película el hecho de poder tener 8 horas nuevas de historia es genial para perdidos os recuerdo que esta serie perdón se sitúa después de Muñeco Diabólico 7 es decir The Cult of Chucky habrá flashbacks para contarnos la infancia de Charles será el 12 de octubre cuando se estrene de momento solamente en Sci-Fi USA y USA Network no sabemos si en otros países se va a estrenar yo voy a intentar traer la serie en Twitch así que los que no me sigáis en Twitch buscan el enlace en la cajita de descripción que ahí está y que más que más que más eso y van a ser 8 capítulos de aproximadamente una hora cada uno más o menos así que quiero que dejéis en comentarios vuestras reacciones lo que pensáis sobre el trailer sobre el diseño sobre los personajes que habéis visto sobre la posible trama teorías lo que queráis y si hay mucho material y hay muchos comentarios podríamos hacer un directo otro día hablando de vuestras teorías en directo nombrándoos por supuesto y podríamos tener ahí un vídeo bastante interesante así que por mi parte nada más como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo al final se ha hecho bastante largo pero creo que merece la pena recuerda compartirlo porque estamos sufriendo de shadow ban así que es importante que compartáis este vídeo con todos los que podáis y nos vemos en el próximo chao gente chau